¡Aplausos! 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 Dios de la libertad, nos ha salvado Dios de la libertad, levanta tu fuego Así que te ponen en tu boca Dios de la libertad, nos ha salvado Dios de la libertad Dios de la libertad, nos ha salvado Dios de la libertad, levanta tu fuego Así que te ponen en tu boca Así que te ponen en tu boca Así que te ponen en tu boca Dios de la libertad, levanta tu fuego Dios de la libertad, nos ha salvado Dios de la libertad, levanta tu fuego Así que te ponen en tu boca Dios de la libertad, nos ha salvado Dios de la libertad, levanta tu fuego 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 Dios de la libertad, levanta tu fuego